Pero miro a la cámara... Sí, ahora mismo, sí. Dime, ¿cómo te llamas? Pues yo soy Jorge Gómez, soy bombero del Ayuntamiento de Murcia desde el 88, de julio del 88, con lo cual llevo ya 27 años. ¿27 años de bombero? Sí. O sea que has tenido que ver de todo, ¿no? Pues sí, todo lo que se pueda ver, pero bueno, son 27 años, una trayectoria profesional bastante... Bastante, ¿no? Bastante... ¿Qué crees que está pasando con todo esto? ¿Tu opinión personal? Pues la opinión personal yo lo veo no solo como bombero, sino ya como ciudadano, y es que... Bueno, se puede generalizar, pero en el caso concreto de los servicios de emergencia, y digo servicios de emergencia incluyendo a la policía, a los sanitarios y a los bomberos, pues bueno, sistemáticamente está con el... Muchas veces, con la cuestión de la crisis o la situación económica, que muchas veces se utiliza como arma arrojadiza para todo, es como un totus revolutum, en el que, bueno, con esa excusa, pues, ancha es castilla, ¿no? Entonces afecta a los recortes, a todos, digamos, a todos los servicios en general, pero en particular los servicios de emergencia, por la naturalidad, estos servicios se acusan de una manera muchísimo más grave, en tanto en cuanto los servicios de emergencia, cuando actúan, es para preservar la vida, sobre todo, de la gente. Entonces no nos podemos permitir el lujo, o no deberían permitirse el lujo los que toman las decisiones y los gestores, digamos, los mandamases de la administración, no deberían permitirse el lujo de... Mercadear con ellos. Mercadear con ellos. Entonces, por eso que decía, ¿no? Porque las consecuencias cuestan vida. ¿Tú crees que el ciudadano está enterado de que los servicios tan básicos como pueden ser los bomberos, por ejemplo, están siendo, se están precarizando tanto, se están haciendo, se mantienen porque realmente hay vocación en los bomberos y no porque hay una voluntad política de que esos servicios estén bien cuidados? Por ejemplo, cuando me estaba hablando, me estaba hablando de que la plantilla estaba envejecida, de que erais pocos, de que no salían plazas para renovación de plantillas. ¿Eso de qué va? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, eso es una consecuencia de los recortes, es una consecuencia, bueno, desde instancias superiores dicen que no son recortes, son transformaciones, reformas, ajustes. Yo, bueno, todo eso son, en fin, son, yo considero que son recortes y es ahorrarse dinero en aras de una rentabilidad mal entendida. La rentabilidad en los servicios de emergencia, no sé, en concreto los bomberos. Los bomberos no somos rentables si atiendes a que nosotros producimos un, digamos, un retorno económico inmediato. El retorno que nosotros ofrecemos es, pues, en preservar inmuebles, preservar vidas, preservar, pues, todo. Yo creo que es un retorno inmediato. Son intangibles, que se le llama ahora esa palabreja. Tan tangibles como que son la vida humana, son las cosas físicas. Que realmente son las más importantes, creo yo. Y, además, irremediable en el caso de que, desgraciadamente, ocurra una mala praxis o una mala, una incompetencia. ¿Pero de verdad hay tantos recortes? O sea, ¿estáis tan en bajo mínimo? En el, en el, si tengo que hablar concretamente, en el servicio de bomberos, los recortes se ven, sobre todo, en lo que has dicho. No hay ampliación de plaza. No solo es que no haya ampliación de plantilla, sino que la, 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 la plantilla se ha ido consumiendo. ¿Eso qué significa? Pues consumiendo que se han ido jubilando compañeros y no se han repuesto esas plazas. Ha habido gente que han tenido accidentes y no se han podido reincorporar. Se han tenido que jubilar de manera anticipada y no se han repuesto esas plazas. O sea, ¿la media edad de la gente que sale aquí en estos coches? Sí, la media edad, por ejemplo, de una unidad de emergencias tipo, que puede ser un primera salida, está compuesto por seis bomberos, entre mando y conductor. Es la unidad mínima que interviene en un servicio de emergencia. Pues la media de edad no baja de los 50 años. ¿Eso es una bestialidad? Eso es una, eso es una, una, una bestialidad que es el principal motivo por el que nos hemos puesto en huelga. O sea, ese es uno de los motivos, el motivo fundamental, porque vemos que sistemáticamente, pues sobre todo en campaña electoral, pues siempre te ofrecen que van a cubrir o que van a ampliar. Siempre son 30 plazas, 30 plazas que llevamos 10 años que siempre te sacan las 30 plazas. Cuando hay una denuncia en la que ponemos en evidencia, pues esa situación y no las cumplen nunca y no se cubren. Entonces, bueno, pues eso es bastante, como bien dices, ¿no? Y al final, ¿tu sensación como profesional cuál es? Pues bueno, es decepcionante, además de una sensación de, en fin, de no poder tampoco hacer gran cosa, solo patear, protestar, concentrarte... Y no dejar de trabajar para dar un servicio ciudadano. Y no dejar de trabajar, porque esto, además, no podemos permitir que los ciudadanos paguen el pato de una mala organización. Que nosotros, nosotros lo que pasa es que lo que no podemos permitir ser cómplices de una mala gestión y una mala praxis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claridad que aunque estemos en huelga, vamos a seguir prestando el servicio como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a la ciudadanía, como otro ciudadano? ¿En manos de quién estamos? Bueno, pues la ciudadanía lo que sí que tenemos que hacer, y yo me incluyo como ciudadano, es que nos tenemos que comprometer más a formar parte de esa democracia tan denostada por algunos y que nosotros formamos parte de ese engranaje. Y lo que yo sí que le pediría a la gente es que participara, que participaran de las cuestiones fundamentales, de participar hasta participar en los plenos, participar en leer la prensa, estar al loro de todas las cosas y que se exijan los derechos. Cuando, por ejemplo, un colectivo como el de Bomberos nos ponemos en huelga o hacemos manifestaciones, no es como dicen muchos políticos o muchos gobernantes, que es que es por una pataleta y demás. Nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Nosotros no somos especialmente beligerantes, ni nos gusta la bronca, ni nos gusta molestar a nadie, ni cortar carreteras, ni nada. Y que esto no es una cosa de por gusto, ¿no? Esto es un plato de enemistarse también con los políticos. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para lo que estamos. Entonces, lo que sí que le digo a los ciudadanos es que cuando nos ponemos en huelga, no solo aquí, sino también compañeros de otras comunidades, que están también con los mismos problemas, cuando damos la voz de aviso… ¿Esto es generalizado? Sí. No, esto es generalizado. Bueno, en todos los sitios pasan cosas, porque una de las cosas… Los servicios de bomberos son muy costosos, y como te decía antes, pues no se rentabiliza como pueda ser. Por ejemplo, las policías locales, por ejemplo, con las multas, pues de alguna manera rentabilizan algo, ¿no?, con lo que tiene un retorno económico. Yo de verdad prefiero que remapasen plantilla antes que hicieran un aeropuerto, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto, pero bueno, eso son de las contradicciones que dices, bueno, para ciertas cosas no hay dinero, pues porque estamos en crisis, pero después te das cuenta de que inauguran aeropuertos o parques de bomberos sin personal, sin contar con el personal, o yo qué sé, o monumentos de estos, está, Murcia en concreto, pues está sembrado de redondas con monumentos… Costosísimos. Sí, costosísimos, que creo yo que eso, si hay que recortar de algo, pues a lo mejor hay que recortar eso. En detrimento, y a lo mejor lo que estoy diciendo es a lo mejor en detrimento de los escultores o del arte, pero es que yo creo que eso es un arte mal entendido. Entonces, si hay que recortar, recortémonos todos, pero recortemos de las cosas que son de alguna manera aleatorias y prescindibles, pero no de las cosas que son imprescindibles. Bueno, Ángel, ¿algo más que me quieras decir sobre…? Pues nada, eso, que la gente, y yo me incluyo, que como ciudadano, que nos, insisto, que nos molestemos un poco y que participemos de la… no dejar a terceras personas, aunque lo hayamos votado, no dejar que, digamos, que tomen decisiones sin contar con nosotros. Y ya te digo, que a movilizarse cuando no nos guste, por ejemplo, el tema de la corrupción, eso es alucinante, que todavía se siga dándole apoyo a gente que sabe que son corruptos y que están llevándose el dinero a expuestas. Eso no se puede permitir. A esa gente hay que señalarla con el dedo y no votarle, ¿no? Una cosa tan sencilla como una papeleta. Pues ejercer ese derecho que, por cierto, dicho sea de paso, nos olvidamos que a nuestros mayores, muchos de ellos les ha costado la vida para que nosotros podamos votar libremente en un Estado de derecho. Yo, personalmente, te doy las gracias por tu profesionalidad, te doy las gracias porque en poco tiempo me he enterado de muchas cosas, te doy las gracias de que tener gente como tú en esos coches que son tan grandes y tan costosísimos, pero que sin gente como tú y como los compañeros vuestros no funcionarían. Y sí que creo que es muy importante para la ciudadanía y para la vida que hayan personas detrás de eso, de verdad. Y luego, los planos más altos de la administración, pues creo que deberían de ajustarse un poco, desde bien de por ser las pilas. Y desde aquí lo pido así. Claro, pues sí. Ha sido un placer. Estoy totalmente seguro. Gracias, gracias, hombre, igualmente.